No me apetecía traeros un videojuego ni traeros nada, así que hoy vamos a hablar un poquito porque me apetece, mira, me apetece y cuando me apetece pues lo hago y ya está. El tema de este vídeo es porque últimamente, bueno, tengo algo pendiente, una cosita que estoy haciendo que ya os traeré de aquí a unos meses seguramente, de aquí a unos meses, porque es una cosa que requiere un proceso largo, así que bueno, es algo que sinceramente os lo quiero traer, pero aún tiene que esperar un tiempo a que se, bueno, pues bueno, no puedo decir mucho más porque quiero que sea sorpresa. Una de las cosas en las que yo me fijo, sobre todo cuando veo la NBA, cuando veo cualquier baloncesto, ya sea de aquí en la zona donde vivo o en la tele o lo que sea, una de las cosas en las que más me fijo en los tiradores es en su mecánica de tiro. Los mejores tiradores de la historia normalmente son tiradores que tienen un tiro feo, un tiro que no es muy lo que te enseñan, se podría decir, un entrenador, ¿vale? Un entrenador no te enseña a tirar como tiran los mejores tiradores que hay en la historia. La River tiraba desde aquí, igual que Ray Allen, igual que Reggie Miller, infinidad de tiradores que son los mejores tiradores de la historia prácticamente de la NBA, de la NBA, la mejor liga del mundo, son los mejores con un tiro súper raro. Esto quiere decir que un tiro sea bonito no significa que sea bueno, sea efectivo, es un tiro que es bonito o que es bonito de ver y que está, digamos que las bases las tienes, pero bueno, siempre está la excepción, eso ya sabéis que cada uno tiene que tener su tiro. Cada uno es un mundo y cada uno está más cómodo de una manera, no tenéis que seguir línea ahí, tenéis que seguir lo que os dicen los entrenadores, tenéis que tener una base y a partir de ahí hacerlo a vuestra medida, porque claro, si no, pues ya ves tú, tiraríamos todos igual y a lo mejor hay gente que no está cómoda tirando de esa manera, hay gente que tú tienes que tirar como estés más cómodo. Entonces, bueno, pues hay jugadores en la NBA que tiran de una manera súper rara, pero están cómodos y meten, entonces eso ya les sirve. Hay otros jugadores que tiran muy bien, además están cómodos, pues mira, se juntan las dos y ya está. Y aquí ya nos podemos ir porque esto ya está hecho. Voy a hacer un top 10 de las mecánicas de tiro de la NBA que más me gustan a mí. Esto quiere decir, esto es un top 10 personal, es mío, es decir, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, cada uno, pues se tiene que respetar, ¿vale? Seguramente habré dejado jugadores que os gusten, esto no significa que me tengáis que insultar ni matar ni nada, simplemente, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios, cuáles son vuestras mecánicas de tiro favoritas y, bueno, pues eso sí, pues vamos compartiendo un poco a ver qué tiros bonitos vemos por ahí. Y a veces, bueno, también podemos hacer, si queréis, los tiros más feos. Eso depende de vosotros si le dais muchos me gustas y si os gusta este tipo de vídeos. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a empezar con el top 10. En el número 11 lo he dejado fuera, lo pongo en el número 11 porque lo he dejado fuera, pero es que me gusta, es que esa mecánica de tiro me gusta, lo que pasa es que hay otras que me gustan más, que es J.R. Smith. Tiene un tiro brutal, o sea, el tío se le va la cabeza, el tío ya sabéis cómo es, cómo juega, pero tiene un tiro que es bonito, es que es bonito de ver el tío. Y además enchufa, cuando tiene el día enchufa y mucho, pero tiene un tiro además que es bonito, es bueno, es, hace digamos lo que es la teoría y está bien hecho eso. Pues mira, me gusta, lo he dejado fuera del top 10, pero creo que hacía, no sé, creo que se merecía una mención. En el número 10, Stephen Curry. Stephen Curry tiene un tiro que puede ser un poco raro porque tira casi desde el pecho, es un poquito raro, pero me gusta el tiro porque es rápido, además tiene mucho alcance y pues tampoco es feo de vista, tampoco es feo, no dices, hostia, ¿qué tiro más feo? No, no, el tiro es normal, está bastante bien y además es muy efectivo, así que no sé, creo que se merece ponerlo en el top 10 porque es uno de los mejores tiradores de la historia, me gusta mucho su mecánica y bueno, pues a quien no le guste, pues yo qué quieres que te diga, a mí me gusta. En el 9, uno de los jugadores franquicia de los Washington Wizards, Bradley Bill. Bradley Bill tiene uno de los tiros más bonitos que he visto en mucho tiempo, aunque no he tenido que poner en el número 9 porque delante suyo hay otros que... Pero Bradley Bill, además de un tiro que es bueno, además es muy efectivo, es un muy buen anotador, es uno de los principales anotadores junto a John Wall de los Wizards, es muy anotador, además es efectivo y tiene un tiro además que es estéticamente bonito, así que creo que se merecía ponerlo, la verdad, donde tiene que estar. En el número 8 recientemente fichado por los Oklahoma City Thunder este inicio de temporada, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony lleva años en la NBA, años en la NBA y yo veo que tira mejor desde que estaba en los Knicks, o sea, yo en los Denver no lo he visto tirar mucho y eso que yo vi, digamos, toda la trayectoria, he visto toda la trayectoria que ha ido haciendo Carmelo Anthony, pero no me he fijado mucho en los Denver, pero desde que estuvo en los Knicks es que su tiro era brutal y con la selección de Estados Unidos, que contra Nigeria ha ido un partidazo, que hizo casi el récord, creo que se quedó a un triple del récord. Carmelo Anthony dio un tiro bonito, es un tiro bonito, lo que pasa es que es súper rápido además que la tira muy arriba. Es un poco raro, no sigue tanto las bases del tiro, pero es un tiro que estéticamente se ve bonito, o sea, la gente que ve tirar a Carmelo Anthony dice, este chaval, bueno, este chaval no, porque ya tiene, la verdad, lo tiene, lo guapo, este tío tira muy bien, este tío tira, que da gusto verlo tirar, hombre. En este top, pues, lo que hay son jugadores que sobre todo que he visto, algunos los he visto en vídeos y tal, pero bueno, son jugadores sobre todo que yo he visto. En el 7, el considerado el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan. Michael Jordan no era un tirador triplista, dices, madre mía, porque habéis estado viendo jugadores de hasta aquí, hasta Michael Jordan habéis estado viendo jugadores que eran triplistas, básicamente, eran jugadores que destacaban por su triple, porque eran muy buenos anotadores de 3 y todas esas historias. Michael Jordan no era un excelente tirador de 3, sus porcentajes de su carrera están ahí, pero no era un excelente tirador de 3, de media distancia era, vamos, era espectacular y ese tiro de media distancia, ese tiro era perfecto, para mí ese tiro es perfecto, es precioso, o sea, el tío tiraba, soltaba con una mano y tiraba con la otra, con la otra, esta solo acompañaba y hacía el golpe de muñeca perfecto para meter un montón de tiros de media distancia, que metió los fade away, los tiraba igual, tenía una mecánica que era bonita, era una mecánica que seguía las bases del tiro. Y eso, pues mira, pues para que encima la lleve el mejor jugador de todos los tiempos, ya, pues ya, ¿qué más podemos hacer? Nos vamos al número 6, otro de los considerados mejores triplistas de la historia, Kyle Korver. Kyle Korver hizo un récord que fueron un montón de partidos anotando al menos un triple, y su mecánica además es muy bonita, hace mucho daño en el triple, y encima, si además del daño que hace en el triple, tira bien, tira bonito, que queda estético, pues es que ya tenemos un tirador perfecto prácticamente, es un tirador que a mí me gusta, es una mecánica que me gusta, lo que pasa es que hay otras que me gustan un poquito más, y además el significado que tienen para mí, pero creo que Kyle Korver tiene una de las mejores mecánicas que se han visto en esta liga. Nos vamos al ecuador de este nuestro top. Vamos a ir a uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, jugador con el que empecé a jugar a baloncesto, justo empecé, y vi a este señor, que es Tracy McGrady. Aunque parezca mentira, Tracy McGrady tiraba bien, o sea, es un poco raro, se parece al tiro del que voy a decir después, pero eran muy parecidos los dos tiros, la verdad, pero era un tiro bonito, era un tiro bonito y efectivo, porque no tenía por qué tirar desde la frente más o menos, como dicen siempre, que tienes que poner la mano más o menos a la frente, sino un poquito más arriba, pero el tío tiraba bien, no se apoyaba de las dos manos, sino que lo hacía con una, no sé, el tío tiraba bien y creo que además era, hombre, efectivo, yo creo que más efectivo que Tracy McGrady, hay pocos, o sea, si alguien no sabe quién es Tracy McGrady y no sabe cómo tire, cómo tira, perdón, que se ponga un vídeo suyo, sobre todo el partido de los 30 segundos contra San Antonio, 13 puntos en 30 segundos, perdón, 13 puntos en 30 segundos, y si no, los 60 puntos que metió con Orlando. Y bueno, pues miráis su mecánica y miráis lo que hacía, porque además de los matazos que hacía, tiraba muy bien, así que se merece estar en el top 5 de esta mi lista. En el 4 voy a poner al hombre, qué voy a decir de este señor, la mamba negra de Black Mamba, 5 títulos en su palmarés, ya retirado con Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Kobe Bryant tenía un tiro muy parecido al de Tracy McGrady, no sé, si los podéis comparar, se parecen bastante, son jugadores que armaban muy abajo y luego soltaban el balón muy arriba, la verdad, bastante más, un poquito más arriba de la frente, pero eran tiros bonitos de ver, los fadeaways de Kobe, era como ver el fadeaway de Jordan, son jugadores casi calcados a la hora de estéticamente verlos jugar. Además, Kobe estiraba el brazo entero, que eso está muy bien, eso sí que las bases del tiro, estirar el brazo entero, yo por ejemplo, y otros jugadores que hay en todo el mundo, no llegan a estirar el brazo entero, sino que nos quedamos a medio camino, y Kobe sí, los tiraba a tope. Llegamos al top 3, en el top 3, un jugador que no os podéis imaginar que llegara hasta aquí. Vosotros estaréis pensando, Ray Allen, yo qué sé, mil jugadores más que pueda haber, hay un montón de jugadores que tiran muy bien, pero uno de los que no destacan mucho, no han destacado mucho en la NBA, han destacado, pero no mucho, y tiene un tiro realmente bonito, he visto vídeos porque he buscado, he estado buscando jugadores y tal, porque me faltaban jugadores para meter en la lista. Ben McLemore, Ben McLemore, es que es el tiro, el tiro que tiene este señor, este chaval, bueno, chaval ya casi, ya no es tan chaval, pero tiene un tiro tan bonito, un tiro que sigue tanto las bases del tiro, el tiro es precioso, el tiro de Ben McLemore es brutal, y es además bonito de ver, es que lo ves y dices, ay, qué bien tira este chaval, y eso pues mira, pues se merecía estar en el top 3, porque si no lo habéis visto, por favor, os pido que veáis vídeos suyos, porque tira realmente bien, y sigue muy bien las bases del tiro, o sea, es que de verdad, es que es estéticamente bonito. Vamos al top 2, una de las mejores mecánicas que he visto nunca, nunca, una, eh, la mejor está después, y ya, los que sepáis, los que me sigáis en Twitter, y los que veáis mucho mis vídeos, sabréis quién es el primero, pero el número 2, un blanquito, le vamos a llamar blanquito, tirador buenísimo, buenísimo, además efectivo, un seguro de vida a la hora de tirar de 3, que es JJ Reddick, JJ Reddick ha jugado en Orlando, en Clippers, en un montón de equipos, y en todo siempre ha tenido el mismo rol, triplista, un triplista, porque además es efectivo, tenéis que ver el tiro de JJ Reddick, tira con el dedo este, el corazón, el dedo corazón, es tirador del dedo corazón, entonces pues hace más efecto y esas cosas, además tiene más fuerza a la hora de tirar, puede tirar también desde bastante lejos, es muy efectivo a la hora de tirar, y el tiro estéticamente da gusto, es que es decir, qué gustito de haber ese tiro, te meten ese triple, te tira un tío en la cara, con ese tiro tan bonito, y dices, es que me da igual, me ha dado gusto que me metas un triple en la cara, es que me ha dado gusto, además de efectivo bonito, y creo que se merece estar en el top 2, porque el top 1, el top 1 viene cargadito, el top 1, es que me pierde. En el top 1 del mejor tiro que he visto jamás en la NBA, en baloncesto, en toda mi vida, el mejor tiro, la mejor mecánica de tiro, la más bonita, la que sigue mejor las bases del tiro, la que además es súper efectiva, es la mecánica del otro Splash Brother, que lo voy a poner por aquí, Klay Thompson, lo vi jugar contra Minnesota, hace ayer, un día, no sé, cuando subí este vídeo, pero yo ayer vi a los Warriors contra los Minnesota, que ganaron los Minnesota, lo de Klay Thompson, su tiro, es que me lleva gustando desde que apareció, o sea, yo vi a ese chaval, blanquito, así, timidito y tal, que no hablaba mucho y tal, muy serio, muy inexpresivo, y hacer lo que hacía con el tiro, era una cosa que digo, pero de dónde ha salido este chaval, este tío puede ser el mejor triplista de la historia, lo que pasa es que tiene a Stephen Curry al lado, que son los dos que se hacen ahí un poco el contra, pero bueno, Klay Thompson tiene un tiro, un tiro que apenas carga el balón, o sea, apenas arma el tiro, es decir, él la coge y tal y como la coge, ya está prácticamente preparado para tirar, no necesita ni bajar mucho, ni ponerse aquí, no sé qué, y todo lo hace de un solo movimiento perfecto, alineado con el aro, es una cosa, a mí me encanta ese tiro, me encanta, yo si pudiera, tiraría como él, pues eso, creo que Klay Thompson tiene el mejor tiro que jamás hemos visto, obviamente sé, lo sé, lo sé, sé perfectamente que Klay Thompson no es el mejor tirador de la historia, porque las estadísticas están ahí, hay otros detrás que van mejor, Stephen Curry está mejor, Ray Allen fue mejor, infinidad de tiradores, lo sé, soy consciente, pero para mí, Klay Thompson tiene un tiro bonito y tiro eficaz, es súper eficaz de tres, o sea, lo que hizo contra Oklahoma, malo que los 60 puntos, los 37 en un solo cuarto, eso fue, eso fue una maravilla, eso fue una maravilla de ver, y eso es todo porque él tiene las bases del tiro, las tiene, las aplica y además las tiene ya, se siente cómodo en ellas, si no, por mucho que tú apliques las bases del tiro, si no, tú no estás cómodo, al final el tiro, pues no sale, y bueno, eso chicos, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un buen me gusta, en los comentarios decirme, bueno, pues vuestro top 10, me lo podéis decir, o top 5, si no queréis mataros mucho, y así, bueno, pues lo comparamos y tal, ya sabéis que esto es una opinión personal, esto es mi opinión, esto, bueno, pues cada uno tiene la suya, y bueno, pues nada, no pasa nada, oye, compartimos aquí opiniones, y estamos de tranquis, recordad de poder ver el vídeo con un buen me gusta si queréis más, si queréis más vídeos de este tipo así hablando, haciendo tops en la NBA y estas cosas, que os suscribáis si no lo estáis todavía, y hasta la próxima, adiós.